¿Qué pasa con Mauricio Macri? La industria agroalimentaria como motor del desarrollo en Argentina y necesita la infraestructura para los puertos y para las rutas. Así que eso primero. Segundo, acá nosotros estamos hablando de un concepto que lo va a explicar mejor el señor Rigetti, que se llaman corredores seguros. Es decir, que el camión que está en el Chiquero, en la playa de camiones, y tiene que ir a la central del puerto, vaya por un corredor seguro. Lo puede decir bien Juan Carlos ese tema. ¿En qué consiste esa iniciativa? Sí, los equipos de trabajo del PRO de Necochequequén están finalizando un trabajo que abarca un corredor seguro que se denomina que el camión sale desde el Chiquero municipal o del depósito municipal de camiones y llega al puerto. Es un proyecto que contiene dos vías, pura y exclusivamente para camiones. Dos que van y dos que vuelven. Con cada 200 metros con cámaras de seguridad activas, no de recuerdo, sino que si un camión se detiene por una causa, el operador ya sabe que hay un problema en ese camión. Esas obras tienen que estar realizadas y sustentadas por las plantas cerealeras terminales. Por qué un usuario... Son las que usan el servicio. Exactamente. Y por qué el vecino tiene que pagar la rotula y la realización de eso. El PRO tiene ese trabajo ya casi finalizado y creemos que es algo muy, muy importante. ¡Suscríbete al canal!